Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de actualizaciones super emocionantes de Royal High. Aquí podemos ver un hermoso y alegre pueblecillo que encontraremos en un nuevo mapa llamado Mapa del Cielo. Este super lindo lugar será uno de los nuevos mapas donde podremos jugar emocionantes y divertidas partidas con arco y flecha en batalla de la Royal. Y hablando de eso, en la nueva escuela podrás mover tu cabeza moviendo el cursor como en batalla de la Royal. Además, podremos activarlo y desactivarlo a nuestro gusto. Ahora con esta nueva función podremos decir sí o no sin usar palabras. También esta será super útil si queremos tomar fotos mirando algún lugar o mirando algún amigo. Esta super cute imagen podría tratarse de un nuevo emblema que podremos ganar en la nueva escuela. Sospecho que tiene que ver con un minijuego, pero por ahora es solo un misterio. Lo que sí es seguro es que es un precioso emblema. Este es el exterior de uno de los edificios de la nueva escuela. Muy posiblemente sea el exterior del nuevo gimnasio. Pero eso ya se los había comentado. La novedad es que el equipo de Royal High está experimentando con nuevos sistemas de iluminación. Y en esta imagen podemos ver una pequeña prueba de cómo la nueva escuela puede verse aún más realista con esta nueva iluminación. En este clic podemos ver el fabuloso e impresionante Obi del elemento fuego. Un lugar reservado para los más atrevidos. Ya que este Obi promete dejarte algunas quemaduras como recuerdito. Este Obi tiene una enorme cascada de lava ardiente. También se pueden ver algo así como portales brillantes y un símbolo de fuego que representa a este elemento. En definitiva, todo luce muy caliente en este lugar. Recuerden tener cuidado con esos temibles arcos de fuego. Los nuevos Obis Elementales ocultan muchos misterios y secretos que aún no han sido revelados por el equipo de Royal High. Pero si te gustaría conocer todo lo que se sabe sobre estos Obis de la nueva escuela. Te invito a dar un vistazo a los anteriores videos de actualizaciones que he compartido en el canal. Ya que estuve compartiendo información, imágenes y videos sobre todo lo que llegará junto a la gran actualización de la nueva escuela. Y si te gustaría seguir compartiendo fabulosas y emocionantes novedades de Royal High, recuerda suscribirte y dejarte super cute me gusta a todos los videos. Les quiero compartir que uno de los desarrolladores mencionó que tendremos un evento festivo de invierno. Por ahora, de qué se trata este evento es un secreto. Pero podemos estar muy seguros que tendremos un divertido evento para esta temporada. También la creadora de Royal High compartió que ha estado trabajando en los casilleros. Y han agregado algunos detalles nuevos y muy divertidos a los nuevos casilleros que encontraremos en la nueva escuela. En este tweet podemos ver imágenes de unas encantadoras farolas con estandartes de la nueva Royal High School. Con los click e imágenes que hemos podido compartir hasta ahora, nos podemos dar cuenta que la nueva escuela estará llena de estos super cute estandartes color pastel. Una gran noticia super emocionante es que gran parte de los cabellos que les había mostrado en videos anteriores finalmente están siendo agregados al juego. Como el peinado con orejitas de gato, los peinados con estilo y accesorios vintage, el que tiene alitas de murciélago y muchos otros fantásticos peinados que ya les había compartido en diferentes videos. Pero lo mejor de todo es que también están agregando nuevos peinados super preciosos que jamás habíamos visto antes. Tendremos cabellos con preciosas ondas y también algunos con flores, moños y cintas decorativas. Además, muchos de estos son cortos, lo que es perfecto porque realmente no hay mucha variedad de estilos cortos por ahora en el juego. Una de las sorpresas más divertidas que llegarán junto a los nuevos cabellos son dos fabulosos peinados inspirados en Harley Quinn. Creo que ambos son muy dulces y muy kawaii. Y para aumentar un poco más el nivel de emoción, también tendremos nuevas texturas para el cabello y algunas zombie color. Así que con estos nuevos colores podremos hacer que casi todos los peinados de Royal High sean de un color diferente en cada lado. Y por supuesto, también llegan nuevos flequillos, ya que gran parte de los flequillos que vienen con los peinados pueden quitarse o colocarse a nuestro gusto para crear fabulosos y originales estilos nuevos. Y como dato extra, se vienen nuevos peinados de invierno, pero gran parte aún están en desarrollo. Lo que sabemos por ahora es que algunos tendrán hermosas trenzas. ¡Hasta otra! ¡Chau chau!